Con el voto de 20 países del continente americano, 3 en contra y 7 abstenciones, se aprobó ayer en el Consejo Permanente de la OEA una resolución sobre Nicaragua que demanda al gobierno de Daniel Ortega la liberación de todos los presos políticos que permite el retorno a Nicaragua de la CIDH y el Meceni, así como el restablecimiento de las libertades democráticas y reformas electorales para convocar a elecciones libres y transparentes. Y ahora nos comunicamos vía Skype hasta Washington con la embajadora de Argentina ante la OEA María Paula Bertol. Buenas noches, embajadora. Hola, muy buenas noches para todos. Embajadora, esta resolución es parte de lo que la OEA denomina la apreciación colectiva sobre la aplicación de la Carta Democrática. ¿Cuál es el siguiente paso en la OEA? Bueno, yo ayer comentaba casualmente que después del artículo 20 viene el 21. La resolución en realidad claramente lo que expresa es que estamos siguiendo ese camino. Estamos aplicando el artículo 18, 19 y 20. Estamos haciendo la apreciación colectiva. El artículo 20 habla insistentemente de buenos oficios. Para nosotros los buenos oficios que somos diplomáticos en un organismo tan importante como la OEA que se dedica a la pacificación de los estados, lo hagamos como un sinónimo al buen oficio de diálogo. Y por eso le queremos transmitir a la población de Nicaragua que no es que no entendemos que después viene el artículo 21, que llegar a él significaría muchas sanciones y muchos sufrimientos para todo el pueblo de Nicaragua. Seguimos insistiendo y haciendo esta apreciación colectiva y siendo muy duros y cada vez más países para lograr lo que se está negociando en este momento, como usted bien lo dijo, la libertad incondicional de todos los presos políticos, pero además permitir que vuelvan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluido el MECENI, todos aquellos organismos que puedan garantizarle a los nicaragüenses la protección de sus derechos y de sus libertades. ¿Cuáles son las opciones que se contemplarían en la Asamblea General de Cancilleres de la OEA en Medellín? ¿Todavía a ese nivel se hablaría de gestiones diplomáticas o tendrían, decidirían sobre la aplicación de sanciones, expulsión de Nicaragua u otro tipo de acciones? Bueno, el diálogo que ustedes están desarrollando en Nicaragua pone como fecha hasta el 18 de junio, motivo por el cual nosotros tenemos siempre la secreta esperanza porque queremos confiar, porque queremos creer en las personas. Yo sé que hay otra respuesta que dice no hay manera de creerle a Ortega, pero de nuevo, el organismo, la OEA, se dedica a hablar, a conversar y a dialogar con cada Estado miembro y a insistir hasta el final. La Asamblea General es el 26 de junio en Medellín, durante tres días, las más altas autoridades de nuestros países van a estar allí reunidas y siempre estamos aguardando una solución. Siempre estamos aguardando que, por ejemplo, para el 18 de junio todos los presos políticos estén liberados y avance también todo el proceso para negociar, que tengan elecciones libres, transparentes, que puedan seguir adelante quienes se hayan elegido como negociadores, como vedores, como garantes del diálogo. Con lo cual, lo que estoy segura es que la Asamblea General en Medellín va a tocar la situación de Nicaragua. Nicaragua va a ser un tema. El tema es si va a ser un tema porque se está resolviendo esta trama tan compleja con un muy buen desenlace, o si por el contrario vamos a considerar, porque tenemos los votos suficientes, que la apreciación colectiva ya llegó a su fin y entonces deberíamos pasar al artículo 21. Embajadora, en Nicaragua, desde que inició la rebelión de abril y se produjo esta matanza, la demanda fundamental que se ha planteado al régimen de Ortega, además de establecer verdad y justicia, ha sido reformas políticas para ir a elecciones anticipadas. En la OEA, cuando se habla de reformas políticas y reformas electorales, ¿están hablando, están contemplando que Ortega quedaría en el país hasta el 2021 o apoyan esta demanda de elecciones anticipadas? Mire, nosotros hemos escuchado que en forma unilateral el gobierno de Nicaragua presentó hoy día, hace un rato en la Asamblea, un documento. Y reitero, en forma unilateral, ese documento no fue consultado ni consensuado con los más altos organismos de la OEA. Yo lo que creo que vamos a hacer como grupo de trabajo va a hacer citar a la Secretaría General para que nos dé la información que tienen acerca de los avances que están teniendo en una mesa que vincula cómo serán las elecciones y la fecha de las elecciones. Porque como ustedes saben, nosotros tenemos muy claros en este grupo de trabajo que uno de los temas que el gobierno, la Cruz Roja y la Alianza están llevando a cabo sobre la posibilidad del adelantamiento de las elecciones. Motivo por el cual, reitero, creo que hay muchas de las cosas que se dicen y que se están diciendo de manera unilateral. De ninguna manera nosotros podemos afirmar eso que ellos están poniéndole fecha al 2021. Por lo menos nuestro grupo de trabajo y el CPEM en pleno no ha tenido esa información. ¿Considera usted que en la OEA existen los 24 votos en caso de que tengan que adoptar un nuevo paso en la aplicación de la Carta Democrática? Ayer, por ejemplo, en la aprobación de esta resolución hubo siete abstenciones, incluyendo tres países centroamericanos. Bueno, ahí estaba todavía el gobierno de Sánchez Serén de El Salvador que cambiará el primero de junio, estaba Belice y otros países caribeños que se abstuvieron. ¿Existen esos 24 votos? No existen hoy, lo que no quiere decir que no puedan estar mañana. Nosotros cada día que pasa trabajamos para que la luz sea puesta sobre la mesa, para que conozcan cuál es la situación en Nicaragua. Y este es el trabajo que estamos haciendo. Es un trabajo extenso, es un trabajo de muchas horas, es un trabajo que también nos permite cada vez más informar a aquellos países que se están absteniendo que sepan la verdadera situación en Nicaragua. Con lo cual, me muestro optimista porque trabajamos para hacerlo. Y también le pido a la población de Nicaragua que sepa que habemos muchos estados que estamos convencidos de que Nicaragua necesita paz, que Nicaragua necesita libertad y necesita retomar los caminos de la democracia. Y que aquellos países que todavía no apoyan, sí podrán con el tiempo apoyar. Por eso es necesario la voz de todos y seguir trabajando para que sepan lo que está ocurriendo. En su intervención ayer en la OEA, dijo usted que la familia de Edi Monte le había contactado solicitando gestiones para que se realice una investigación internacional independiente para esclarecer ese crimen. Y supongo que muchos otros. ¿Cómo se puede hacer esta investigación? ¿Cómo se puede establecer la verdad y eventualmente la justicia en estos crímenes en Nicaragua? Bueno, yo creo que es fundamental cuando pasan este tipo de incidencias incidentes o de tragedias, diría yo, que intervenga también la comunidad internacional. El gobierno ayer estuvo aquí sentado, la voz del gobierno diciendo que iban a hacer una investigación con respecto a Edi, pero lo que nosotros reclamamos ayer es que en esa investigación intervengan autoridades internacionales para que sea objetiva, para que realmente los resultados de esa investigación sean creíbles. Es cierto, la familia se acercó con mucho dolor, con mucho pesar. Sé que también miembros de la Alianza estaban aquí y se acercaron para hablarme y yo sentí que tenía que mencionarlos y decir que ellos, su familia, iban a velar por la memoria de Edi y que no iban a parar, no iban a detenerse hasta clarificar la verdad de lo que pasó. El magistrado Francisco Rosales del régimen de Ortega ha dicho que se tendría que aplicar una amnistía para liberar a algunos presos que están condenados por las leyes del régimen, con lo cual los crímenes de los policías y los paramilitares también quedarían cubiertos por esta amnistía en la impunidad. En su país, Argentina, por ejemplo, hubo leyes de amnistía que posteriormente fueron abrogadas. ¿Cómo ve usted el futuro de esta demanda de justicia en Nicaragua en ese escenario? Así es, eso pasó en nuestro país y lo que debo decir con la experiencia que hemos vivido en la Argentina, que son procesos sumamente dolorosos, pero que también son procesos únicos, que los nicaragüenses deben resolver. Ustedes están teniendo una oportunidad que ojalá pueda crecer, que es la de estar sentados en la mesa con el gobierno, con organizaciones de la sociedad civil muy importantes, en este caso como la Cruz Roja. Queremos que vuelvan los derechos humanos a velar por las garantías de las violaciones de los derechos humanos a los nicaragüenses. Y también está una alianza que se supo unir, que ojalá sigan viendo que lo importante en este momento es superar las rivalidades, los cegos, las diferencias para pensar en cada uno de los nicaragüenses. El tema de la misquía es un tema sumamente delicado y yo creo que hay que asegurarse antes que nada que las heridas se curen. Y eso lleva mucho, pero mucho tiempo. Y no siempre es la solución para esos dolores. Pero de todas maneras, lo que ustedes decidan como pueblo, junto con el gobierno y otros actores, va a ser lo que les haga bien y los haga salir hacia adelante. ¿Se conoce en este momento cuál es la posición o la decisión de la OEA en relación al Banco Interamericano de Desarrollo, al BID, y la relación que tiene con Nicaragua? Bueno, ustedes saben muy bien que el BID está muy atento, actuó ya sobre Venezuela y yo creo que va a seguir en el mismo camino con respecto a Nicaragua porque el BID tiene mucha familiaridad con la OEA y lo que va pasando aquí también se va reflejando allá. Y cada estado va hablando con sus directores y va explicando qué es lo que está pasando, cuáles son los testimonios que vamos recibiendo, porque como decía ayer en el siglo XXI los audios, las fotos, los videos muestran a las claras cuál es la realidad. No se puede tapar el sol con las manos. Una última pregunta. Argentina es miembro de la Asamblea de Gobernadores, un socio extrarregional del Banco Centroamericano de Integración Económica que ha sido cuestionado porque el año pasado desembolsó más de 6 millones de dólares a la policía represiva de Ortega y este año 2 millones de dólares. se ha contemplado, se ha discutido en la Asamblea del Bessie la posibilidad de revisar estas políticas que están en contravención con el respeto a los derechos humanos. La Argentina ocupa en ese banco como país invitado, como país fuera de los países centrales que son los fundadores, la silla junto a Colombia y solo tiene un 3% en el banco. por supuesto que es un tema que también se ha hablado y lo que me adelantaron quienes allí estaban es que los préstamos anteriores que se habían aprobado fueron aprobados antes de esta crisis severa. De la misma manera que estamos avanzando en el BID en lo que respecta a la Argentina y en la pequeña proporción que pueda tener la Argentina también está advirtiendo lo que sucede. Pero reitero, el banco es un banco que lo manejan los socios integrados por los países de Centroamérica. Antes de la Asamblea General en Medellín ¿habrá otra convocatoria al Consejo Permanente o lo que ocurrió ayer ya sería la última? Bueno, no podríamos saberlo. Nicaragua nos tiene acostumbrados a estar todo el tiempo alertas. El grupo de trabajo se reúne prácticamente todas las semanas más de dos veces por semana en los últimos meses y no descartaría que pudiera haber otra asamblea, otro CP antes de la asamblea. Gracias a la embajadora de Argentina ante la Organización de Estados Americanos estaremos pendientes de lo que ocurra en las próximas semanas. Hola a todos, soy Camilo Egaña de Selena en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial NIC en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos, de la censura es lo menos que se puede hacer. ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!